Siempre fue mi fortuna, la libertad. Siempre mi consejera, la libertad. Acompañó a mi alma, la libertad. Supo guardar mi calma, la libertad. Era muy joven cuando lo decidí. Nadie me robaría la libertad. Hoy en el ocaso de mi vida, sigue conmigo libre, mi libertad. La supe conservar siempre a mi lado. Nunca me resultó algo raro. Ella marchó conmigo y con mi sombra. Juntos siempre gozamos sol y sombra. También mi consejera, mi buena amiga. No me dejó en la vida ninguna herida. Supo trazarme resto cada camino. Ser libre está muy claro. Fue mi destino. Nunca fui el gran esclavo de la rutina. Ella salvó mi alma del aburrimiento. Me llevó muy digna por los caminos. Hoy libertad la tengo, me la merezco. Siempre fue mi fortuna, la libertad. Siempre mi consejera, la libertad. Acompañó a mi alma, la libertad. Supo guardar mi calma, la libertad. Acompañó a mi alma, la libertad. Acompañó a mi alma, la libertad. Acompañó a mi alma, la libertad.